Oigan, les voy a contar que acabo de adquirir un nuevo servicio que va a ayudarme a proteger mi patrimonio e inclusive, si tú tienes una empresa, de igual forma puedes sentirte tranquilo. De hecho, aquí afuera está el técnico especializado instalando el sistema para que pueda localizar mi vehículo 24-7. A ellos los puedes contactar y directamente van hasta tu domicilio para instalarlos y que tú tengas esa seguridad. En caso de robo, podré escuchar la conversación desde dentro del vehículo, rastrearlo e inclusive inmovilizarlo. Todo esto sin que el conductor sea notificado, desde una aplicación y en tiempo real. Todos los equipos DJ Tracking tienen garantía de 3 años y te dan asesoría, ayuda y soporte en caso de robo para la recuperación de tu vehículo. Yo ya estoy por proteger mis vehículos con DJ Tracking. ¿Ustedes qué están esperando? ¡Vive tranquilo! Bienvenidos a otro episodio más entre Riz y Riza con su servidor Rafa Ramírez. En esta ocasión, usted se preguntará, ¿qué locación es la que tienen? Pues bueno, el mejor lugar de comedia en Guadalajara que es la Casa de Oscar Burgos, donde usted puede venir a disfrutar de los mejores comediantes locales y nacionales. Los miércoles, los chavos de stand-up, jueves, viernes y sábado, comediantes e imitadores de toda la república y se la va a pasar a toda madre. Y les doy la bienvenida a mis muchachos, a mis talentos tapatíos. Iniciando del lado izquierdo con mi quedó. ¡Ah, cabrón! ¡Chococloss! ¡Chococloss! ¡Miguel, el comediante de Chococloss! ¡Bien, cabrón! La barba la tendrías que tener color chocolate. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Soy Santa Claus, pero africano. Del otro lado, como en Lucha Libre, en otra esquina, ¡El Flaco Méndez! ¡Muy bien! No, hombre, muchísimas gracias, mi Rafa. Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de la vida, de estar aquí. Vamos a echar coto, vamos a echar la platicada. Y, oye, por cierto, ahorita aprovechando que está mi queridísimo Santa aquí. ¿Tú sabes por qué el color que predomina en la Navidad es el color blanco? Porque me vas a sacar un susto. Porque es la avenida de Santa. Y otro de mis chiquillis, ¡el buen Cristian! Toda la gente, gracias, gracias por la invitación. Cristian Ornelis. Cristian Ornelis. Muy bien, todos bien chiquillis. No, hombre, pues... Hasta que se me hizo, hasta que se me hizo venir, porque... Oye, de veras. No podíamos, y no podíamos, y no podíamos. No, y ando todavía malito. Todavía ando ahí, este, ahí en 93 Palenques. Quiero que sepan que los, digo, los cuatro hemos andado, andamos cansados, porque bendito se ha habido mucho trabajo, gracias a su preferencia. Así es. Y hoy quisimos hacerlo, aquí en la casa de Oscar Burgos, como una manera de agradecimiento también a la casa, porque pues nos da mucho trabajo, y es una fuente, pues, importante para todos los compañeros comediantes que se presentan aquí, comediantes, por supuesto, de calidad. Y, pues, miren, qué bonito les arreglé. Toda la noche aquí estuve. ¿En serio? Toda la noche. Oye, pero yo veo aquí muy limpio, aquí como que hace falta... Oye, porque hoy es jueves 21 de diciembre, ya son las 7. Oye, aparte de mi cumpleaños. Sí, ya, pues ya vamos arrancando el podcast. Oye, ¿es tu cumpleaños? Es el jueves 21 de diciembre, mi cumpleaños. ¿Es en serio? Sí, 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 es verdad. Qué chula, y no, mames. A la voz. No, 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 este, no, que venga otro día. No viste a festejar, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, chido, nos fue así para traerte pastel. Un pastel, no tenía con quién festejar. Unas morras. Ah, eso sí estaría bien, o unos morros. O unos morros. Bueno, sí, porque ya sé, ya sé. Las del casting. Mira. No trajimos pastel, pero te trajimos una vela para que te la lleves. Ay, vale. No, tráele el guarumo para que se lo coja. Sí, también. Ah, no, no, no. Uno cada quien. Son ocho. Son seis. Ah, mira, sí. Es el six. Sí cabemos todos. Sí, sí, sí cabemos todos. Sí, cómo no. No, felicidades, mi queridísimo chocolate. Gracias, gracias. Qué chulada. ¿Cuántos se puede decir o no? 41. No. Uy, me toca metida de dedos. En la edad peligrosa. Ya me toca, pero yo por si las dudas ya me hice la prueba, tengo como cinco semanas yo haciéndome la prueba solo. Ah, sí. Oye, ¿y qué opinión te das? Últimamente ya lo estaba haciendo con dos dedos para tener dos opiniones. Pues si quieres opiniones diversas aquí. Mira, y luego enséñale el anillo ahí. Mira, yo volé. Miren, muchachos, para que no me estén chingando. ¿Qué pasó? Hoy traje una de Can. No. No, no, no. Es más, cierren los ojos. Cierren los ojos porque va a entrar. A ver. Cierren los ojos. Pasa, por favor, hija. Hasta que escuchen que pone los presentes. Ajá. Abren los ojos y me dicen si les agrada. Ahora pues. Oye, ¿y es de aquí el edecano ese? Ahora sí, pueden abrir los ojos. Ponte a la cama, ve para acá. Bueno, ponte aquí en medio. Diles por qué eres mi chatez. No, ahí no te ves más que los dientes. No, de este lado. No, es que él es de aquí, pero sus dientes son de fuera. Ay, don pendejo. Ay, don pendejo. ¿Cuánto cuesta una de esas? Como veinte mil. No, mi hijo. Vas a trabajar. O te arreglas los dientes. Vas a trabajar las siete años más para mí. Mira, saluda a la gente. Ahí está. Pero acércate aquí. Diles porque. Buenas tardes. Ya. Diles como. No, Luis Miguel. Cómo este anda crudo para que te veas. ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Ah, todo bien. Gracias. Ya reviví. Él es nuestro querido, Cristian Pieto. Oye, nos trajo unas chelitas. Nada más que dijo que las abran como les he dicho. Nada gana. Que nos las abran con los dientes. No, ¿qué pasó? El primero tiene que ser mi estimado, empoderado. Sí, el cumpleañero. Estas son las mañaní. Las que cantaba el rey David. Compadre. Listo. Muchas gracias. Ya, con eso. Con eso, ya. Ah, no, es que él pidió de esas. Ah, antes pásamela a mí. Para el cumpleañero, sí. Qué chulada. Oye, a ver los anillos. ¿Cómo le es para destapar con los anillos? Aquí, con esto de aquí. Es técnica de borracho. Y el anillo más destapado lo tiene abajo. No, no lo traes en la mano. ¿Sí lo traes hilatado? Oye, ahorita me... Ah, mira al festejado, me lo están chiqueando. Oigan, un aplauso a todo el equipo de la Casa Oscar Burgos. Que hoy, hoy en particular, nuestro querido Moy. Él se levanta a las seis de la tarde, entonces acaba de llegar ahorita también. Ah, sí. Y nos está atendiendo de lujo. Con un crudo. Gracias, mi querido Moy. Gracias, Moy. Ese que anda crudo también. Que anda crudo del evento de ayer. Del palenque de ayer. Es que yo creo que todo comediante, este, en diciembre, pues sí se la vive crudo, ¿no? Todos los días. Porque estás entre los eventos. Yo creo que crudo, ¿no? Yo creo que pedo. Pedo. Todo diciembre. Por ejemplo, ahorita que me decías, es que es muy temprano, ¿no? Conéctala. ¿Conéctala? No dejes que llegue la cruda. Efectivamente. Sí, ¿pa' qué te esperas? Es un remedio infalible. Sí, no, no, no. No, y aparte, uno va a trabajar, pero la gente piensa que es fácil. No es fácil pistear y decir pendejadas. No, y sabes que cuando llegas de algún lugar, que no es, por ejemplo, no es en Guadalajara, y te vas a algún municipio y llegas tronado a otro evento y descansas un ratito y al día siguiente sales temprano otra vez a trabajar y está cabrón. ¿Cuánto es la cantidad de eventos que se han aventado así, el máximo, en un día? Yo, en un diciembre, me aventé seis. ¿En un día? Empecé en la mañana con las del Seguro Social, luego seguí con una inmobiliaria, luego me fui a la posada de, no sé, Coparmex, creo fue, y luego en la tarde-noche tuve otro y ya no me acuerdo de los demás, pero sí, no, estaba súper tronado. Sí, sí, tronado. ¿Tú? Yo cinco. Cinco es lo más. ¿Lo más? No, 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 no palos. Ah, no, no eventos. Ah, sí. Perdón, perdón. ¡Uno! Espera, espera, espérame. Ahí sí se ve, ahí, ja, que lo esté agarrando. A ver, ¿qué? No, madre, me acordé de una exnovia. No. No, ¿qué estás haciendo? Estaba muy ruquito. ¿Qué? Estaba muy ruquito. O qué chinga. Oigan, yo sé que está de verdad muy, muy bueno este capítulo con mis amigos, los comediantes locales, pero quiero aprovechar para invitarlos también, porque ya se han brita, que vayan con mi amigo Felipe de Tacos Felipe. Está ubicado en Revolución. Él tiene una súper promoción para todos ustedes. Si compran 10 tacos, te llevas dos gratis, solo en servicio a domicilio. Ojo, ellos están ubicados en José María Marroquí y Avenida Revolución en la Pura Esquina, los mejores tacos de barbacoa en Guadalajara. Vayan a disfrutar el verdadero sabor. Continuamos. Cinco, cinco. Y pesado, ¿no? El sábado 2. Ah, acaba de. Sábado 2 de diciembre, sí. Oye, pero. Sábado de la chingada. Pero sí tienes chamba porque ya ves que. Sí, andan diciendo. ¿Qué? No, pues es que si comas bien barato, sí tienes mucho trabajo. Oigan. ¿Qué es? Joder, la chica está bien fuerte. ¿Sí? Mira. A ver. Mira. No, si lo elemos tú y yo no lo acabamos, ¿eh? De pura salida. Sí, está bueno. Ay, güey. Sí, está fuerte. A ver. A ver si sabe. A ver, salud. Salud. Gracias, Moy. Eh, ah. Sírvete algo, Moy, tú también. Y cálele para acá. Ey, vente para acá. Bueno, no te vengas, qué asco, nada más. No más cálele con los otros. A ver, mira, a ver. El pinche flaco está tembloroso. ¿Me da un vaso? De agua, no, de vodka. De vodka, ¿por qué andan? Sí, ¿sabes qué? El vodka es buenísimo para cuando andas con un... ¿En serio? Buenísimo. Si te tomas un vodka... De liviana. Haz de cuenta, una cerveza, te lo sirves en tu tarrito y un caballito de vodka, se lo avientas, pero como agua, ¿eh? Y te estaciona. Ya si te tomas dos, te sientes lo más ávido. Ya si te tomas tres, valió, ma. Ya valió. Por supuesto, es también una piedra. Si ustedes saben qué es la piedra, pídale en un bar la piedra y si la piden divorciada es mejor y unas gotitas de fernet, porque el fernet evita que te... Oye, ya estoy dando... Oye, ¿qué pasó? Oye, Rafa está. Evita que te dé el asco y que vomites, ¿eh? El fernet, pero gotitas, porque si te pones mucho, si vomitas. No, yo se voy a la piedra. ¿No me la puedo fumar? Sí, también. No. Nada más que ahí sí vas a durar como una semana sin saber qué existe. Yo pido perico, yo no pido perico. Ah, sí. ¿Para qué tanto pedo, hombre? Ya con eso. Ay, por cierto, ya se robaron el que estaba aquí. No, 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 nada de eso, nada de eso. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. No hay más material, ¿habraste? Quisimos hacer un especial de Navidad. No, la verdad es que quise invitarlos a ustedes. Obvio, no puedo invitar a todos los compañeros. He tratado como de... Tú estuviste en el pasado, ¿verdad? En el que hicimos del Día de Muertos, pero nadie se ubicaba porque estabas maquillado. No, pero he tratado de... Quiero invitar a todos, haciendo como estilos diferentes, porque cada uno tiene un estilo muy original. Pero con la intención de que la gente conozca también el trabajo de los comediantes locales, que es muy, muy buena. Y yo de verdad me siento muy orgulloso del trabajo que hacen cada uno de ustedes. Eso sí lo digo en serio. No, muchas gracias. Por ejemplo, ahí también tienes que estaban los Reyes Magos. Y estaban cotorreando ellos. Y uno le dijo al otro, ¿qué onda? Pues vamos a adorar al niño Jesús. Y sí, lo fueron a adorar y les quedó bien tostado. No seas hijo de la chingada. ¡No! Crujiente, crujiente. Luego que por qué no lo contaba. Este podcast... ¡Ey! ¡Qué vulgar! No, fíjate que la... ¿Sabes qué? Me decepcionas. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, esa frase es la nueva! Me decepcionas. No, el nacimiento del niño Jesús. ¡Qué bonito es, compadre! ¿Estás llorando? ¿Por qué? Porque es decepciona a la gente. ¡No! ¿No te gustó el chiste? No, eres muy burdo. ¡No! ¡Ah! Oye, en noviembre, el mes pasado, llegaron a tocar en una puerta y... ¡No! ¡Ay, pendejo, sí duele aquí! Y a verdad... ¿Quién? ¡Santa! ¡Santa Claus en noviembre! ¡Santander, pendejo, te venimos a embargar! ¡Lo has pagado, hijo de chingada! Oye, no, es que sí pasa, porque luego en diciembre, pues, gastas. Uno gasta como loco y en el medio... No, y deja todo lo que gastes, lo que pides, ¿no? Mira, dicen que en toda familia hay un jotillo y un marihuana, ¿no? Y si ustedes no lo lo han identificado, ustedes son. Entonces, ubíquenlo, ubíquenlo. Aquí, pues, ya es hereditario lo que uno trae. No se puede ocultar el sol con un solo dedo, ¿verdad? Entonces, pues, tengo una prima igual. Y diario, en diciembre, llegaba y hacía su cartita de Navidad. ¡Ay! Y mi tío, pues, la veía que existe. La veía en las maneras así como comedianta. Entonces, dijo, no. ¡Ay, ay, ay! Hay que ponerle ojo a este muchacho. Que dijo, esta trae talenta. Sí, trae talenta. Y hacía su cartita y ahora la ponía ahí y la leía a mí. Este año le voy a pedir a Santa Claus un juego de cocina. ¡Ay! Porque de grande me gustaría ser chef. ¡Ah, mira! La agarraba su papá y dijo, no, mi hijo. Esto es pa' putos. No, esto no. Ay, el otro año creció. Este año me gustaría una máquina de coser. Porque de grande me gustaría ser costurera. ¡Ah, mira! No, mi hijo. Esto es pa' jotos. ¡No! Hoy creció más grande. Dijo, bueno, yo quisiera este año, pues, ya, de pérdice unas muñecas para tener una colección o algo, peinarlas y hacer estilista. ¡No, mi hijo! ¡Entiende! Esto es pa' maricones. Mira, gracias a los consejos de mi tío, hoy mi primo es un joto que no sabe hacer nada. Pero... Joto huevón, el cabrón. Pero... Jotio huevón, Jotio huevón. Pero es feliz. Pero es feliz. ¿Qué tiene? Salió del clóset. Sí, ya. Oye, ¿y la santa? Está muy callada. Sí, a ver. Ay, estúpido. ¡Ay, no mames, se ahogó! Ya está, ya. Así estoy, no es mojado. Oye, fíjate que estaba un niño que iba por la calle caminando, el pinche morrillo así, y había una lata y la... ¡Pinche Santa Claus! ¡Ay, pinche panzón! ¡Qué puto Santa Claus! Y le dice un niño, ¿pero qué te pasa, hijo? ¿Pero por qué dices eso de Santa Claus? Santa Claus es muy bueno, le trae regalos a los niños. No, es que es un pendejo, dice. Ay, no, no digas eso. Y dice, es que yo le pedí un topollillo y me trajo un puto yoyo, dice. ¡Esa, es alta! ¡Esa, es alta! No, es Chococlos. ¡Chococlos! ¡Chococlos! ¿Cómo le pusiste hace rato al flaco? Al cuaco mente. El cuaco mente. Porque el cuaco mente. Pues velo cómo camina el gato. Pues sus zapatos segundos. ¡Oh, mi caballo! Ahí dice Andy. Ahí dice Andy. Llega el compadre a visitar al otro compadre a su casa en un pinche caminatón del año. ¡Chingón la troca! Se para afuera. Le pita. ¡Bip, bip! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Bip, bip! Traía pito de bocho. De bocho. De bocho. Pito de bocho. Y es que la pinche troca, a Dalgón le fallaba. Como que era robada. Y se asoma. El compadre dice. ¡Ah, no mames, compadre! ¡No, no mames! ¡Pinche troconón, compadre! Hijo. ¿Cómo ve, compadre? Y el otro, sí, ni se bajaba. Compadre, me una vueltita. No, compadre, se me acaba. ¡Ándele, cabrón! ¿Cómo, cómo le hizo? ¿Quiere una igual, compadre? Sí, compadre. Me la dio un duende. ¡Un duende, compadre! Sí, me la regaló un duende navideño. ¿De los de Santa? De esos. No, compadre, no mames. Sí, compadre. Compadre, yo quiero una. Yo quiero una camioneta igual, compadre, por favor. Ya, no esté chingando. Seguro quiere, sí, súbase. Nos vamos a ir para el monte. Y se va para el monte. Dice, compadre, ¿seguro que quiere una troca igual? Sí, compadre. Baxe los pantalones. Íngato. Compadre, no chingue. ¿Quiere o no quiere una troca igual? Pues sí, compadre. Baxe los pantalones, los boxers, así como que mirando a Pénjamo. Pero, compadre. ¿Quiere o no quiere la pinche troca? Sí, compadre. Juego. Órale. Y empieza a cogerse. No, pero chingó. Sí, así que así. Y todavía le zumbaba el lombo. Ya, así es. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Nomás una cosita. ¿Qué pasó, compadre? No voy a pensar que porque aflojé las nalgas soy jotito. No, hombre, usted muévase. Mueva el culito de eso. Así. Ay, compadre. Oye, y si me va a dar el duende. Sí, yo también, el duende. Le pegó a las costillas para que se rara así. Pero sí me va a dar mi troca. Sí, compadre, tranquilo. Ya después de que llevaba como 20 minutos así, bien ensartado el compadre. Dice, oiga, compadre. Dice, ¿qué pasó? Le puedo hacer una pregunta. Dígame. ¿Cuántos años tiene? 47. Dice, ¿y todavía creen los duendes, pendejo? No, su madre, ¿verdad? Eso es lo que le aguje. Sí, madre. No, pero sí le atestaba la camioneta. Sí, debe decir cuando, debe decir cuando. Ahí la traigo ahorita. Salud, 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 salud. Estaban unas monjas en su posada. Dos monjitas. Dos monjitas. Y una agarró el pomo de rompope y empezó. Dijo, esta ni pega. Y sacó un pomo. Empezó. Y caballito, y caballito, y caballito. Y ahora la monja ya estaba acá bien tomada en su posada. Dijo. Oye, zorrita. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Zorrita. Zorrita. Pero nosotros no podemos tomar. Dijo, si yo estoy tomando es por un bien. En estas fechas navideñas hay que ayudar a los que más lo necesitan. Dijo, ¿y por qué estás tomando? Dijo, estoy tomando porque la madre superiora lleva cuatro días sin cagar. Anda estreñida. Y por eso estás tomando. Dijo, esta que me vea bien peda se va a zurrar la vida. ¿Qué pasa, señor? ¡Guau, guau! ¡Qué pente! Oye, como... Ah, mi chiveja borracha. Como el Pepito que estaba... ¿El del cuento? Sí, el de los chistes. El famoso. El famoso. El famoso Pepito. Oye, el auténtico. Estaba en pleno 25, carnal. Ahí, afuera de su casa. Escribiendo su carta. No, haciéndose un toque. Estaba haciendo un toque el Pepito y ahí estaba Sira. Era Pepe Méndez. El Pepe Méndez. Gracias. Mira, sí sabes. No, me han dicho. Me han dicho que así se le hace. Oye, cuando lo acaben me lo pasas. ¿Cómo no? Esta es de la que va para arriba. Ah, sí, ¿por qué? Ya estaba ahí, lo prendió. Ándale, ándale. Oye, no iba llegando Santa, güey. En un trineo, no. En una suburban. Ah, placosa. Blindada, negra. Se abajó y dijo, chinga. Ay, Pepe. Santa. Dale un llegue, Santa. Dale un llegue. No, ve nomás lo que estás haciendo, canija. Bueno, ya, esa es tu bronca. Yo nomás vine a darte tu regalo de Navidad. ¿Cuál es mi...? ¿Cuál es mi regalo de Navidad? Oye, se voltea. Nomás le hace. Satanás. El mero diablo, compadre. Y Satanás le dijo a Pepito. Ay, pinche Pepe. Otra vez con tus cosas. Pero bueno, ahí te va tu regalo. Un patadón en los gumaros, compadre. En los meros tanates. Un patadón en el Pepito. Ay, güey, güey, güey. No, 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 espérate, espérate. Hasta los marihuanos se me quitó, güey. Ay, no, no. Yo no te pedí esto, Santa, de Navidad. No, hombre. El Santa viene enojado, güey. Así como mi compadre. Sacó la carta y le dijo, ¿qué dice aquí? Querido Santa, para esta Navidad quiero un patín del diablo. Ese está más bonito. Ay, ese es con estrellitas. Oye, está como los cabrones esos que estaban en la posada. Estaban en la de los comediantes. La posada de los comediantes. Qué buena se puso, eh, por cierto. Que llegó uno y dijo, ojalá el intercambio sea de putazos porque ya le trabajas uno que otro. Y empezó el desmadre y estaba el pinche pedo y la he chingado. Y estábamos ahí en la casa de Rafa. Se empezó a quedar dormido uno y otro y otro. A ver, Mari no va a estar hablando, eh, por favor. De Charly Bejar no se cayó. O lo cayeron. O lo cayó. Y ahí está. Y de repente, por Rafa, se subió a dormir porque ya tenía sueño. No sé, ¿qué onda yo ahí? Ahorita vengo. Y estaba un cabrón que no voy a decir su nombre. Mami, mami, déjame te la chupo un poquito nomás. Ay, yo sé quién era. Yo también sé quién era. Déjate la chupo un poquito nomás. No, no, no. Y pues empezó a ganar el sueño a todos y el único despierto era el que la quería chupar. Y agarró, puso dos así, y así era. Y en eso que baja el Rafa. Y ahora, hijo de tu pinche madre, ¿qué estás haciendo? No, no digas nada. Era, pruébala primero. Sabe bien rica. No, no, no me juzgues así. Después me criticas. Oye, ¿aparecieron los bolos que se chingaron? No, no, no. Me lo robaron. ¿Se robaron un bolo? En la posada. Dos, güey, dos. Le robaron a Chocolate uno y al profe otro. ¿Por qué hacen eso, güey? Que tenía el bolo. Si luego te querían culpar a ti y yo le dije, no, yo vi cuando el doctor se lo regaló. Sí, pero le regaló uno y salió con cuatro. Ese es el detalle. Nada, es cierto. Oye, ¿pero cuál es que te llevaba mota? El verde. Yo no lo he abierto. ¿Qué tiene adentro? Dulcecitos. ¿Tachas? ¿En serio? Tachas y perico, tachas. Tachas y perico, tachas. Tachas y perico, tachas. Tachas y perico, tachas. No, no lo he abierto. Lo voy a abrir ahorita llegando a la casa. Sí, dependiendo del gusto de cada quien es lo que trae. Ah, ok. Ay. Yo creo que trae un pinche pedazón así. Sí, un dildo. No me juzgues, pruébala. ¿Algo sante? Sí. Ay, vea. Ay, Cosi. El espíritu navideño. Esta es una corbata doblemente musical, mira. ¿Por qué? Porque tiene música y toca la corneta. Ay, qué cierto. Esto es doble. Y luego, ¿dónde están las pilas? Ya las vi yo. Oye, que... No, eso es un calcetín. Son de las tecleas. Son de las tecleas. Sí, se alcanza a ver. Un empresario me comentaron que le dijo que si se mete calcetín. No, es que sí está... Ay, ¿qué onda con eso, güey? Por eso siempre les digo... Parece Pansanocha. Pansanocha. ¿Es tuyo eso, Cristian? Es mío, por eso le digo al público que no se siente delante porque les puedo pecar un ojo, pero no entienden. No entienden. Pues vamos haciendo otra posada. No, Irán, ¿viste mis calcetines? A ver. No, vean. No, él dice estos, flaco. Ah, están bonitos. Están bonitos. Tú ya... Ahí lo... No, ya te imagino cuando sacas aquello como el profesor jirafal. Está, 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 está. Sí, no, qué chulada, güey. No, esto no es pierna. Es que mira, yo siempre les digo que todo el mundo tiene un apodo para su amigo, su amiguito. Yo le digo Barney porque cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¿Tú cómo la dices? Yo, yo le digo la cosi. ¿La cosi, por qué? Puedo ver la tachequillaco, padre. Ay, no, imagínate que estás con tu vieja. Méteme la cosi. Ay, no, ¿quién se quita con eso? No, no. Te quiero chupar la cosi. Pujándose las nalgas. Sí, como salsa, como salsa así de chilito. Ah, sí, tienes que dar. ¿Cómo le dices tú a tu amiguito? Yo, al mío, yo le digo, ¿dónde está? Es que está. Y cuando le dice, oh, qué gusto de vos. Yo tuve una aventurilla hace muchos años, antes de casado, yo después de casado jamás soy infiel. Entonces, había una pinche vieja media loca que me le decía el pecas. ¿El pecas? Así me decía. Es en serio, eso no es broma. Yo lo agarraba y se quedaba y un ratito de la pinche vieja. Hasta que le dije, así, no, pendeja. No, pendeja. Hoy, Vicky. El show, el show. Salud, salud. No, oye, espérame. Ese podcast lo editamos. Ese pedacito. Déjate, digo, ¿cómo le llamo yo a la mía? Ah, perdón, ¿cómo? La mía se llama Arnold Schwarzenegger. Ah, ¿por qué? Porque está bien mamada. Ah, qué bonita, qué bonita. Amigos, yo sé que está muy chingón este episodio, este capítulo, y quiero aprovechar también para decirles que Digitraking es un inmovilizador de presencia donde puedes monitorear todas tus unidades, apagarlas a distancia e inclusive escuchar la conversación del interior del vehículo. Controla todo desde tu aplicación en tu celular, protege tu patrimonio, vive tranquilo. Digitraking, si tienes una flotilla de autos, si tienes una empresa, ellos de verdad te dan la mejor calidad y el mejor servicio en todos sus equipos. Yo te los recomiendo. Digitraking. Cristiano, ¿cómo le dices a la tuya? No tiene ningún apodo. ¿Por qué? Porque no tiene. Sácate la vuelta, te la ponemos en corto. La bautizamos. No, le dicen el taquis. ¿El taquis por qué? Porque lo van a chupar el chile y lo dejan. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Fíjate que a mí una vez una chava así me dijo, cuando estábamos encuerados, güey, me dijo, ey, 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 relájate, no tiene nada de malo tener el pito chico. Yo le dije, pues sí, pero me gustaría más que no tuvieras aquí. Uy, ya sé de cuáles, de cuáles. Estábamos ahí en la posada de los comediantes, para la gente que quiera ver, pues ahí, métase a redes reales de todos los videos de todas las porquerías que hicimos y terminaron algunos penetrados. Yo no fui uno de ellos. Muy caídos. Yo me fui temprano, de hecho. Sí, yo te vi, estabas como a las ocho y media. No, te retiraste. Te retiraste. Me retiré del lugar. Pues en esa posada, pues ya ves que algunos son medios vagos. Sí, varios. Mi compadre Manny Manuente, que tiene, ese te echa ojos y sí te da miedo. Entonces, este, llegó. Pensé que se lo habían enchufado por eso le había los ojos saltados. No, dice que sí, que de hecho fue como él fue creciendo como comediante. Sí. Entonces, yo creo que le ha ido muy bien porque, imagínate. Entre más salta los ojos, más trayectoria. Más trayectoria. Entonces, tiene un chingo de trayectoria. Tiene más trayectoria que años. Tiene más ojos que trayectoria. Tiene más ojos que trayectoria. Y ándale que se lleva a Charlie Bejarano. Ándale. Al mono. Se van todos un table. Todos. Todos. Y pues el más enfermo de todos, que es el mono. Ajá. Y aparte porque él no sabe si te está viendo a ti o está viendo al de al lado. Sí. O a los dos al mismo tiempo. Por su mirada perdida. Y pues que llegó a, ahí a, a los privados. Y había dos puertas. Y que le dice el que atendía ahí, pues, usted escoja. Y va a ir viendo qué le va, qué le va saliendo. El destino. Y ya pues tocó. ¡Uh! ¡Ah! Ya es como le hace caos. Ajá. Y, y este, abre la puerta. Dice, ¿Nacional o extranjera? Dice, no, pues, extranjera. Y abrió la puerta del lado izquierdo. Entra y otras dos puertas. ¿Alta o bajita? Dijo, no, pues, alta. Abre y otras dos puertas. Ojo de color o ojo oscuro. Ay. ojo de color. Claro. Entra y otras dos puertas. ¿Gordita o flaquita? Dijo, no, pues, gordita, soy puercón. Órale. Entra y otras dos puertas. ¿Con mamada o sin mamada? Dijo, ¡Uh! ¡Ah! 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 No, dijo, con mamada. Y abrió la puerta y salió a la calle. ¡Ah! ¡Qué buena mamada! ¡Ah! ¡Qué buena mamada! ¡Cabón! A mí me gustan esos lugares, güey, porque de pronto ocurre cada cosa. Ay, perdón, ya salió el primero. ¡Oh, manches, flaco! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Ah, pues, acá! Oye, qué bonita está esta, a ver. No, de hecho, esta... ¿Y es de él? ¡No! Esta es del tocayo, era huelga, ¿verdad que es del tocayo? Así es. ¡Ah, su verra madre! No, es que yo conozco al flaco. ¡A la madre! Yo conozco al flaco y sí, sí es su olor. Oye, pero huele a leño de otro hogar. Este es mi cubrebocas, este es mi... ¡Ah, qué qué! No, y es bien práctico que las mujeres tengan tanga porque nada más es así. Y a lo que vas, a lo que vas. Oye, pero hazlo así. Hay unas clases como pescado, mira. Pero vele, si o no parece un fundillito. A ver, a ver, a ver, bueno. déjale alguna prueba, déjale alguna prueba. Y otras que parece el muñeco inflable. ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. Claro de ponir. Así llegó un cabrón a una tienda de la sex shop y empezó por los pasillos, ¿ya ves que hay? Que hay hasta tangas comestibles. Sí, sí, sí. Y paletas en forma de pele y de clítor. De todo. Y empezó por los pasillos y la señorita detrás de él, oiga, busca algo en especial. Dijo, sí, las monas inflables. Ah, es en el último pasillo. Y ahí ven chinga el cabrón. Llega y empieza a ver a las monas inflables. Dice, la que guste, le damos precio. Estamos ahorita en oferta. Claro que sí. La promoción avideña. Claro, muy amable, gracias. Y empieza a revisar y todo. Dice, oiga, ¿qué precio tiene la que está en la esquina? Dice, ¿cuál señor? Aquella, la que está con el hocico así. Dijo, no, esa es la patrona, está dormida. No, mami. A ver, chinga. No, fíjate que es nada más las de acá. Hablando de muñecas inflables, compadre, fíjate que a mí, pues, me va mal en el amor, güey. Sí, yo sé, tienes una que sacas en el show, ¿no? Sí, 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 y como me va mal en el amor, compadre, pues, tuve que recurrir a comprar una muñeca inflable. Pues, ¿qué tan mal me va en el amor que me salió lesbiana? De hecho, esa muñeca inflable, cuando yo se la veía al flaco, le dije, flaco, ¿y esa? ¿es para el show? Ah, nomás me le dijo, sí, pero después del show, ya en mi casa, ya es. Es mi compañera. Le pago, le pago. Le pago, si quieres ver un día, para que vayas a ver cómo lo utilizo. No, fuimos, ya la muñeca inflable, todo lo que daba. Es corrupto. Le dije, flaco, le dije, préstame tu muñeca, ¿o qué? Simón, nomás aguantó tres puñetas, ya me duele la mano, me dijo, Ya no. Es cierto, chococloss anda muy callado. Sí, a ver, está a ti, como es su cumpleañere. Fondo, 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 fondo. La verdad es que te quisimos hacer esta fiesta, sorpresa. Te pusimos globos. Te pusimos globos y todo. ¿Verdad, muy que sí sabíamos que era el cumpleaños de chocolate, claro. Estábamos buscando que acá atrás dijera chocolate, feliz cumpleaños, pero no, encontramos este de feliz navidad. Ahorita nos cagamos y nos ponemos la hacha. Aquí estuvo el chocolate. Le trajimos un imitador de Luis Miguel. Le trajimos un imitador de Luis Miguel. ¿Cuánto cobra ese imitador? No, él paga porque... Ah, ¿sí? Ah, ¿a poco eres de los otros? Sí, ¿qué si? Híjole. Ay, no anda bien perra la crista ahora. Mucha violencia, hay mucha violencia aquí. Qué bruscas. ¿Qué pasó a la estupida? Ay, ¿por qué tan seria? Pues que ya ves, como es un... Chococlousa. La chiclousa. La chiclousa. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Pues, tú dirás. Ay, qué perra. ¿Te atreverías a darle un regalo especial? Igual te buscamos el duende. Yo sí le doy un detallón. ¿Sí? Sí, y un rozón también. Mucho rozón de cajuela y la chingada. ¿Por qué tiene? Oye, como aquella pareja, aquella pareja que estaba también dijo, oye, mi moría va a ser diciembre y pues quiero que platicemos porque ya es que ocurren muchas cosas en el matrimonio y hace mucho tiempo que llevamos mucho sin hacer el amor. Dijo, ¿llevamos? Dijo, llevas. Dijo, llevas. Ay, qué desgraciada eres. Eres fuerte. Oye, dice, pero por cierto, te quiero hacer un regalo. Ay, ¿un regalo para mí? Dijo, sí, porque es Navidad y somos comediantes y lo da muy bien. Claro. Dijo, bueno. Te sale muy bien la joteada. ¿Qué? Lo aprendí. Muy natural, muy natural. Muy natural. Me has enseñado. ¿Qué es? Dijo, ¿ves aquella camioneta rojo así, pasión? Dijo, ay, sí. Dijo, así te compré el mismo labial para que te lo doy el mismo tono. Ándale, güey. No, veas, mamá. Qué pesca. Dijo, ay, eres un desgraciado de veras. Dijo, oye, pero siéntate, quiero hacerte una pregunta. Este, a ver, dime, ¿con cuántos hombres has dormido? Dijo, pues nomás contigo. ¿En serio? Dijo, sí, porque a los otros no me dejan dormir, desgraciada. Ay, oye, que es muy culera, Isabel. No, pues que es comediata, y es que las comediantes son bien perras. Es muy tremendas. Sí, les gusta de todo. Mira, estaba también así una pareja, y pues habían, habían tenido la cena familiar, la preposada familiar, y aproxima la fecha de la Navidad, y pues aquel cabrón se chingó como 10 tamales, y ponche y la chingada, y a tole, y pues el cabrón empezó a querer vomitar. Le dijo, ay, no se me fue a dormir, hasta cuando tenía reflujo, se puso un pinche almohadita aquí, sentado así. Y al día siguiente, la mujer en la mañana le dice, oye, quiero hablar contigo. Dijo, ¿qué pasó? Dice, ayer tenías pesadillas, ¿por qué? Dice, ay, toda la pinche noche estuviste diciendo que yo era una piruja, que valía madre, que chingara a mi madre, y que era una gorda culera. Dijo, ah, no, todavía no me dormía. No, mándale, cabrón. Suele pasar, suele pasar definitivamente. Oye, aquí entre nos, en Navidad, se da mucho la cuestión de los intercambios. ¿Cuál es el intercambio más ojete que les han dado? El más ojete, así, porque a veces uno lo invierte, yo sé que ponen precios acá, pero a veces uno, ay, mi copa, a mí me dieron el dinero, yo lo compré, compre lo que tú compras. Eso está, eso está, eso está. No, pero está culero. Sí, porque tú te esperas buscando algo para que le guste. A mí una vez me dieron un pinche par de calcetines, y no eran iguales. ya estaban usados, sí. Porque una tía, pinche vieja culera. Saludos a la tía culera. No, ya murió. Saludos hasta el cielo. Ya murió para mí, porque ya no le hablo desde ese día a la pinche vieja. No, en serio, eso no es mentira, me dio un par de calcetines, y yo vi, pues, que eran usados, y yo hasta pensé que era de broma, y no, me los dio de un color y de otro, y no eran ni siquiera, o sea, no. Se paraban solos, así tiesos. De hecho, los trae puesto el tocayo, ah, son los que le regalé a Cristiano. Son los que traen el tocayo ahí. No, pero yo creo que todos tenemos una tía así, ¿no? De esas tías que... No, por ejemplo, ahí en ese caso lo que tienes que hacer, yo una vez se la apliqué a mi jefa, güey, la neta. ¿Qué hiciste? Fíjate, le quería dar yo un presente, ¿verdad? Un regalo, y agarré una caja así de un perfume, güey, pero original. ¿Qué te gusta? Un... Chanel. Un Chanel. Ah, pues así, un fresón, le metí uno de abón, así un oculero de esos... ¿Dónde, güey? De esos... De fray Che. Oye, de esos que cuando andas crudo dices, ah, güey, ¿qué te hagas? Es lo que te hagas todo, güey. Sí, sí, sí. Y todo para que mi mamá viera la caja, se emocionara y dijera, a la madre y que sacara el perfume y nada, me chingale. Y eso lo hice para que ella sintiera lo que yo siento cuando llego a la casa, güey, después de jalar, con hambre, con sueño, quiero algo de cenar, abro el refri y veo un pinche bote así, güey, de helado, a la mames, helado. Voy, lo agarro, lo abro y un chingo de frijoles congelados, ¿no? No, 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 mira, esto es un hechizo, esa anécdota grande pasó a mí, que llegué, pues ya andaba whisky, whisky. No, pero tú no. Leve, leve. ¿No te creo? ¿Sí tomas tú? Casi no, yo no creo que tome. No, lo mínimo, lo mínimo. Toma. Y eso es que llegas y eres así como que quieres agua fresca, Y sed y la boca seca. ¿Qué quieres? Es que aclara, amigo, ¿qué quieres? ¡Oh, los huevos! ¡Oh, sí, lo quieres! ¿Cómo quieres los huevos? ¿Aquí me llevas? Quería tomar algo, y yo vi un bote así como, cafecito, hasta lo di con las semillas, dije, hay agua de tamarindo, lo agarré, le di un talagote, era caldo de frijoles, el corrección cocido, ¡oh, no! Yo dije, no. ¿Y no humitas? No. Hasta el pedón se te bajó. Sí, eso fue una y otra de un tío, también llegó y le dio regalado flores a mi prima, y la pusieron en una jarra, y es que cuando el agua se echa a perder ese verde, y se caen las hojitas ahí, llegó mi tío con mucha sed, agarró y dijo, y se ve un agua de pepino, ¡uh! ¡Uy! No, ese y eso, chavo. Guácala. ¡Pobrido! Como la gente que usa la orinoterapia, cabrón, yo no podría tragarme mis propios orinos, o sea, no, pero dicen que sí funciona, pero yo me la he tomado así en vivo, así, recién nací, ah, no, pero eso es lluvia dorada. ¡Ah! ¡Lluvia dorada! ¡Uy! ¡Uy! La de la noticia! Pero así derecho, directo a la botella. Como el que dijo, oiga, doctor. Yo sí soy muy puerco, eh, para esas cosas. Yo, yo, yo sí soy, yo soy calenturientino. Yo también. pero esto es puerca cochila. No, yo cuando he tenido, yo lo declaro, cuando he tenido relaciones sexuales, ¿Con hombres o mujeres? No, no, con una mujer. Ya lo que caiga. Acuérdate que a oscuras de atanteo, no hay culo feo, entonces. Estando adentro, en el cuevón, me orinaron. ¿Ella te orinó? Sí, y no sabes cómo me exitó, Rafa. Y ya, nomás lo quería sacar. Quería hacer. O sea, que ella te orinar y tú, y tú adentro. sí. Una vez, yo sí soy puercote. Hasta te lo lavó, hijo de su perra. Sí, soy un chema. Entonces, orinoterapia, a final de cuentas, ¿no? Así está una pareja de gays, y pues, ya ves que son muy, muy calentuditos, muy promiscuos, muy cabrón, y le dice a la otra, ¿qué onda? ¿Amaneció frío? Le dijo, sí, y ahí está el cobertor, es San Marcos, dijo, no, necesito más calo. Dijo, no, pero qué, ay, tonta, quiero, hazme el amor, dijo, no, no puedo, ¿por qué? Dijo, estoy en mis días, dijo, ay, cómo me choca cuando traes diarrea. No. ¡Eh, chile, sumada, salud! ¿Te lo imaginaste a David Chimlaco? Sí, se lo imaginó. Y la prima que se excitó también. Se excitó también. ¿Se me paró? Sí, ¿verdad? Se me paró. Oiga, doctor, ¿y me puedo tomar la pastilla de la presión con diarrea? Dijo, yo preferiría que se la tomara con agua. Con agua, pero se la toma como se le pega a su chingada. Como quiera, ¿verdad? ¿Quién sabrá? Ay, no, de veras. Oye, como aquellas. Ay, Cristian, sírveme, tú estás bien cargada esta madre, me gustó. Te me vas a empezar, Rafa. Se podrá ir aprovechando la pala. También aquí a Santa, porque anda muy callado. Y un aplauso a Moy. Moy. Te queremos, Moy, te queremos. Te queremos, Moy, te queremos. Te queremos, Moy, te queremos. ¿Qué te echas en la peluca, Chocolaté? ¿Qué me he hecho? ¿Qué le echas en la peluca? ¿Por qué? Echar una peinada, no la chica. Qué verga. Ay, hay imitadores que usan peores. ¿Qué? ¿Tras? Hoy, Cris. Hoy, Cris. Te sacraron, vamos. No, yo no dije. Yo no dije de ti. En par, descanse. En par, descanse. En Dominic Patri, fíjate, dicción de su madre. ¿Qué es esto? Ay, cabrón. Es que él usa brujería. Es santera, es santera. Es santera. Es una resortera. Y a ver, pues, ¿y estaba aquí o qué? A ver, ¿qué? Ah, ¿qué? Ya se me olvidó. Ay, se te paró el gorro. no, nada más el gorro, mira, ven. Fíjate. Ay, parece duenda. Mira, ándale, por meterte con viejito. Sí, bolea, al rato vas a andar en canosa. Este es de Manny Manuel, a mí no eres un pendejo. Conozco bien a mi comadrona. Con razón, también. Por eso está callado. Manny Manuel se los pinta todos, qué chingadas. Hasta los del pito. Sí, mi compadre se pinta el cabello. ¿Sí se tiene el cabello? Sí, pues es que ya tiene... ¿70, digo? No, no, él dice que tiene 70, pero mi compadre tiene 135 años antes de Cristo. Venga, tú me echas. No, y te digo algo, lo que sea que aquí eso sí es en serio, pinche agilidad tiene mi compadre, eso de las maromas esas que se avienta a su edad, si está cabrón. A mí me impactó una vez, es que lo vi que de abajo pega un brinco y se sube, cabrón, no más. Cuando hace a Chelo Silva, pero de abajo para arriba. Pero está cabrón, o sea, con Chente también se ponen los tacones, ¿no? Creo. También con Chente. Sí, está cabrón. Gente, qué habilidad. Ahorita uno se avienta un palito y te da un calambre. ¿Sabes qué? Lo que a mí me gustó de la posada que tuvimos de los comediantes de aquí, de la Casa Oscar Burgos, el intercambio que hicimos. De vergas. De fluidos corporales. De vergas. Qué bueno estuvo ese. Como aquella entaconada. Destapasela. ¿Ya te acordaste? Sí. Ah, no, ya sabe de él solo. Él la destapó. Ay, ¿cuál? A ver, ¿cuál entaconada? Aquella entaconada que iba en chinga con su bolso así. Ay, se me está haciendo tarde. Iba para el caudillo. En chinga, camina y camina. Alvabel. Alvabel. Oye, pues en la caminada. ¿Qué, güey? De algo se acordó esta cabrona, sí, se ha de haber cogido a alguien ahí. Ay, no me detengas, que buena tarde. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿no se le viene atorando un pinche tacón así en la banqueta, güey, en una pinche división? Y bolas, va para abajo, pum. Yo lo vi desde enfrente. Dije, qué putazo. Se levantó y dijo, gracias, trabajo me ha costado. Porque es difícil, me imagino, caminar con tacones, recibirla por... Mira, cuando yo hice el personaje de Maritza, la de la risa, que era la tía de Mayrita, la que conocía conmigo en Noche Simón, se los juro, duré cuatro días con dolor de tobillo y la chinga. Está cabrón andar. Y duraron tres horas maquillándome, cabrón, es horrible. No, 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 está cabrón. Ay, no mames, es un fantasma. Cabrón. Un nupalumpa. Gracias, un aplauso a la Cris. Salud, ¿qué? Muchas gracias. Qué bonita sonrisa. Me acordé, me acordé de... Es que una vez fuimos a Caudillos. ¿Quién? Tú y yo, güey. Ay, cabrón, me imagino. No me acuerdo, güey. La gente sabe. Si lo sirvieron ahí. La gente sabe, ¿verdad? Bueno, sacaste a lo que se ve, no se juzga. A ver, espérame, ¿lo vas a contar? Dejada, ¿eh? No, aquí se mueve, ¿verdad que queremos saber? No. A ver, ¿quién se metró a quién? No, cuando sacaba el personaje del padre. Nada más acuérdense. No, porque te enamoras. Sin enamorarse, porque si no, pierdes. Pierdes. Ay, bueno, espérame, ¿qué? Pero sacaba el personaje del padre que nos sacaba corriendo de ahí, que no me acuerdo qué huele que se vistió, si tú o Cris, el padre, ahí en el Caudillos, sacó la túnica de un padre y se vistió el medio de toda la jotería que nos sacan. No me acuerdo, güey. que fuimos a grabar. Ah, ya. No, pero sí, ese fue el Cris. Sacamos, sacamos, primero, porque nos íbamos a grabar y antes de decir, ¿qué vamos a grabar o dónde? Dicíamos, ¿qué vamos a tomar? Ah, ya, ya, ya. Primero decíamos, ¿qué vamos a tomar? Ya después de sentarnos, ya dice, vamos, llegamos ahí a grabar. Y esa vez terminamos en Caudillos, que porque supuestamente íbamos a grabar y nos grabamos. Y valió madre, nos corrieron. ¿Nos corrieron? ¿Por sacarla? Sí, fíjate que yo tengo dos hermanos gays así, pero. Pero gays, gays. Pero estupidísimos. Se te está pegando, ten cuidado. Sí, no, yo le he dicho cuando. No, tengo dos hermanos gays y yo soy la más. El otro día, no, yo les digo que el otro día me hablaron de, me hablaron del banco, no, y si mis hermanos salieron del clóset, yo no salgo del colegio con tu puta madre. Ese es rico. Dije que quedes de los hijos. Eso está bueno. Y de verdad, súper gay. Y sí, mis hermanos de repente, ay, que vamos a un bar gay. Me he metido al Caudillos, me he metido al. ¿Te digo algo? Al Envy. ¿Qué pinche ambiente trae? A la Inglaterra. El Envy. El Envy de los mejores. 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 Con mi compadre Carlos, conocimos el Caudillos, ahí se hizo hasta un tenorio cómico. Con Carlos Esqueda, ahí lo hicimos. ¿Dónde más? El Babel, que está muy nice. El famosísimo tenorio cómico. ¿Ese mero? El famosísimo, por cierto. El flaco. Y no, es más, yo después seguí yendo, pero porque la cerveza es más barata. Y el ambiente se pone bien bueno. Sí, claro. Yo tengo muchos amigos que son gays y, bueno, bárbaro. Pero déjame, te platico de lo que me pasó. Yo tengo un negocio y tengo un maestro. Bueno, en ese entonces tenía un maestro que era maestro de jazz. Súper gay el cabrón, ¿no? Entonces mi hermano, pues, ¿qué onda, güey? Vamos. De hecho, fue la primera vez que fui al Mónicas, cabrón. Hace años el pinche Mónicas. Ahí conocí yo a Cristian. A Cristian. ¿Fue la primera chupada? Sí, ahí mi taba la chupito. Y ahí estoy y me meto, y yo le digo a mi hermano, güey, no me dejes solo, porque yo la verdad es que no ubicaba. Mi hermano, como es una pinche loquilla, en menos de tres segundos ya me había abandonado ahí, yo estaba así. Y de repente me encuentro a este maestro que te digo, ahí. Al de jazz. Ahí en el bar, y me, ¿qué onda, amigo? ¿Qué onda haciendo aquí? Aquí viene con mi hermano. No te preocupes, güey, así empezamos todos. No, 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 güey, aquí está mi carnaval. No, ¿sabes qué me pasó? Esa vez que fuimos en el Babel, ¿fuimos? No me acuerdo tampoco. No me acuerdo tampoco. La liga. Hablamos bien loca, ya. ¿No se acuerdan? No, llegamos, este, te digo, iba al Pollo, iba a Carlos Anaya, iba, éramos como cuatro o cinco, y nos pusieron en una VIP. Entonces, de repente, un cabrón me brinda, ya, saludos, ya nos reconocieron. Ya ligaste. Y voy al baño, y este, pero los baños, o sea, pues, todo mundo ahí sin pedos, unos besándose, y le dije, ay, ya oriné. Y me dice, me dice el güey que me estaba haciendo así, Salud, va al baño y se espera, cuando yo salí, y me dice, ¿qué onda, tú eres el de la tele? Le dije, sí, eres de ambiente. Le dije, me encanta el desmadre. Pero yo no sabía que cuando te preguntan, que si eres de ambiente, es que te encanta la reata. Yo ya me regreso a la mesa, y me manda una cubeta de cervezas, y voltea el pollo, me dice, ¿qué hiciste, pendeja? Le dije, ¿por qué? ¿Quién te mandó esas? Le digo, pues el chavo este, me preguntó que si era de ambiente, y dijo, mi hijo. Y desde ese día, ahora pasó, pero, y después le dije, oye, no, yo no, pero, pero, pero tú dime. Pero que hay que hacer, de aquí para dónde. Sí, sí, sí pasa. De hecho, yo también estaba la lotería comiendo, en un restaurante, y llegaba la gente, y me dijo, oiga, este, los muchachos, dijo, ¿verdad que sí es? Y yo, ¿qué? ¿verdad que sí es? Amiga, sí es, dijo, sí es, y ya me reconoció, y ya está. Dijo, ¿verdad que sí es? Y yo, sí, dijo, ay, sí, es Joto, vámonos, vámonos. No mames. Y ya, ¿verdad? La otra estaba en un bato, llegó conmigo, y me dijo, oiga, ¿me puedo tomar una foto, abusando de usted? Mejor abrazarlo nomás, mejor tómsela a mi lado, no va a ser que me guste, y se me haga vicio. Así llegó también, otra loquilla, a un bar, porque, casi no hay, porque ya iba para la posada, y dijo, ay, se me hizo tarde, se me hizo tarde, y llegó ahí al, al mascustia. Llegó, muy fina ella. Llegó, buenísima, por cierto. Y me dijo, ¿me da una hierbabuena? Y dijo, ¿no, sí? Y un machito, y machito, y machito, y un machito. Dijo, oiga, andó malito, y voy a mi costa, me da una hierbabuena, y se le queda viendo el bar, dice, aquí no atendemos gente rara, o sea, haciendo, o sea, despectivo, pues así, nada inclusivo, y dijo, estúpido, y se sale, dijo, no, no, no voy a llegar, me voy a desmayar, y se vuelve a meter, a ver, ensaya, 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 me da una hierbabuena, aquí nada más le servimos vino a los hombres. ¿Qué? Ay, voy a sangrar, dijo, ¿qué se sabe? Y empieza otra vez a poder llorar. Dijo, no, no, ya, a ver, 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 a sangrar. Dice, disculpe, me da una hierbabuena, que no entiende que nada más le servimos vino a los hombres. No, no puedo, no, no puedo, se sabe. Ya sangré, dice, ya sangré. Dice, ya perdí al bebé, hijo, ya aborté. Hace un aborto, ya, dijo, a ver, ya, ya, tranquila, tranquila. Dijo, ya, voy a poner unas botas, chingas, y empieza y se escucha. Son unas botas. ¿Cómo se escuchaba? No, pero sí que como de dos más. Uno, dos, llegó hasta la barra, dijo, se rebaló. Ese de barra, se le dio un brinquillo, porque se habían miado ahí a un lado de la barra. Dijo, disculpe, aparece, se puso sombrero para que, y un bigote para que no. Echarro. Sí, sí, dijo ahorita. Masculine. Sí, como iba a ser de disfraces la posada, de gays, pues, dijo, de aquí, de una vez. Llegó hasta la barra, dijo, ya, hasta agachaba así con el sombrero para que no lo reconocía. Disculpe, me da una hierbabuena. A ver, cabrón, ¿qué parte no entiendes que aquí solamente le servimos, le servimos vino a los hombres? Dijo, no puedo. Se quita el sombrero, dijo, si traigo mi sombrero charro, mi bigote charro, mi camisa charra, mis botas charras, dijo, ay, pendeja la bolsa. Sí, hija de la chica. Qué bonito. Aquella loca que dijo, oiga, está el doctor Vergara, dijo, ¿quién? Chúpale, dijo. El doctor Vergara, dijo, es el doctor Guevara, dijo, ay, ¿en qué estaré pensando yo? Dijo, ay, no, ¿en qué estaré pensando? Le siento bien preocupado. Él dijo que ahí que se salen, otro cabrón se salieron de la posada, de los comediantes. Sí, sí, se forman en Pinche Table. Ay, qué a gusto. Pinche Table, la chinga, y un güey, le decían al flaco, agarró vieja. El que canta, el que canta. bueno. El Cuaco, le decían al Cuaco. El Cuaco. Ah, entonces era yo. El Cuaco Méndez. Y se sale, y se la llevó un motelito, estaban en la pinche, y empieza a... y traía zonaja, mira. Y traía zonaja, sí. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ahí está. Y la tenó la pinche, y empieza a temblar. No mames. Está temblando, y la morra, tiene una pinche morra, pirujilla, en chinga, agarra, y las pinches botas, unas botitas cafés, así con una cadenita. Hay una cadenita. Las agarra, y se pone una casilla, y sale corriendo, así. Está un vato bien pedo, agarra un poco. ¿Qué me ves, pendejo, Leisa? ¿Qué? ¿Nunca habías visto una mujer encuerada, o qué? Y la morra, así tapándose con una bota, cae en otro. Dice, sí, una mujer encuerada, sí, pero un güey tan adentro, no, dice. Chococloss, Chococloss. Mira, como aquella pareja, también que llegó al motel, dijo, no pienses que yo soy así, yo nunca he ido a esos lugares, yo soy una persona fina, pero vamos, dijo, vamos, a ver qué tal. Llegaron ahí, habitación, habitación número 15, dijo, es aquí a la vuelta, aquí a la vuelta. ¿Cómo sabes? Dijo, intuición femenina. Ay, qué pide, de la manga. Se pasaron ya, pidieron sus copas, a gusto, y todo. Dijo la muchacha, uy, 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 dijo, espérame, aquí, en este motel, una vez yo se la chupé a tu primo Enrique. Dijo el vato, aquí qué? Dijo, sí, a este. A este. A ese, pero, no seas fete. A ver, cabrones. Un chibi norteño, güey. Igual es chingar, entró a un, pues a un, a un prostíbulo, a un table. A ver, hijo de la chinga, quiero una, una pinche putea. Dejó, me escupí. Se inventó. No te caíos ni, no. Se inventó una pinche putea, a ver. No, hombre, güey, la pinche, pues la madrastra, güey, la chinga, salió, hijo. A ver, qué, 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 no me está haciendo aquí su pinche desmadre, ¿eh? Porque era una pinche putea. Ay, pues mira, tengo a Nancy disponible, nada más a Nancy. ¿Y cuánto? Mi gente, estoy en los mejores tacos de barbacoa, los tacos Felipe, el verdadero sabor, que por cierto, están ubicados, en Esquina Revolución y José María Marroquí, a unas cuadras de la Glorieta del Charro, así que no hay excusa para que venga usted a disfrutar en la colonia Jardines de La Paz, los mejores tacos. ¿Hay servicio a domicilio? Sí, sin costo, ¿verdad? Sin costo alguno. ¿Alguna promoción? En la compra de 10 tacos, le regalamos dos. Excelente, aproveche, se lleva sus 10 taquitos y de cortesía le dan otros dos gratis. Abren de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, de lunes a domingo. ¿Y los servicios para eventos? También tenemos servicios para eventos, para cuando gusten. Perfecto, pues ya lo saben, ven a disfrutar el verdadero sabor. Tacos Felipe, nada más 29 años nos respaldan. Yo me voy a echar mis taquitos, con su permiso. Gracias Felipe. Que era Jotillo, un mentado Cristian. Cristi, la Cristi, la Cristi. no pulseste. A ver, Cristi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, patrón? A ver, vente para acá, vente para acá, por favor, porque el señor ocupa un servicio. Ah, qué chingado, a ver, Cristi. Pues Jotillo, Jotillo, pues chingue su madre, pues quiero, quiero tirarme un palenque. Hombre, se metieron al privado. Encoró la Cristi, en pinó la Cristi, para adentro la Cristi. Y ahí estaba, hijo de las chingadas, oh, pues no está tan mal. Oye, entre tanta metedera y sacadera, no va saliendo aquello, güey. Un pinche frijol. Hijo de su perra, madre. No, hombre, qué chingada, madre, cabrón, no, son mal. Y la Cristi, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No, son chingaderas, no mames, no, 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 ay, ya, dímelo, qué pasó. Hombre, me salió un pinche frijol. Ay, ¿y qué querías? ¿Por 50 pesos, arrachera o qué, pendeja? Qué madre. No. Oye. Es lo que había, mano. Me acuerdo ahorita de uno, de que, bueno, y aparte, a veces, son vivencias, son vivencias. Sí. Llegamos una vez, mi vecino y yo. Ay, cabrón. También un lugar así, de intercambio. ¿De intercambio? De intercambio a gachas por anero y todo ahí. Oiga, este, ¿qué pedo usted qué? Dije, pues andamos buscando algo, la verdad, andamos bien rugidos, pero traemos 20 pesos. ¿20 pesos cada uno? Le dije, no, entre los dos, 10 y 10. Dije, ¿para qué nos alcanza? ¿Para qué nos alcanza? No, 20 pesos. O sea, cabrón. Le dije, un parillo, algo. Dijo, ay, muchachos, dije, una papaya. Allá atrás, tengo una loquita. si la quieren, por 20 pesos está bien, la loca. ¿Bueno? Sí. ¿Qué debe ser lo que? Pues la loca, echamos la loca, ¿cuál es el caso? ¿Qué tiene? Hombre, estamos al cuarto y la loca era, no seas mamón, estaba loco, pendeja, no, es que se emocionó porque nos vio, doble, dos, no seas mamón, cabrón, chico. Lepatito, Lepatito, ah, cabrón, coges esa posición, te la sabes, no, pues Lepatito, de patito y nosotros, cuá, 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 chico. No, no, Lepatito, patito, cuá, 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 Lepatito, oh no, Lepatito, porque recio duele, Lepatito. Ay, cabrón, Lepatito. Yo no, yo me fui a buscar también, así me pasó casi, casi, igualito, compadre, andaba yo en el carro y me metía ya para López Cotilla, vayas, en la calle de huerto, en la calle de huerto. La mujer es como, como la toga, güey. Sí, güey, oye, no me acerqué ahí en una esquina, me frené. Qué panochón, no ha visto el clítoris. Así, me acerqué y le dije, qué onda, mami, what is your name? volteó a aquella y dijo, Alejandra. Ajala, extranjera, no discapacidad. Su puta madre. Este fue nuestro último podcast. Está como el vato que estaba parado así, güey. ¿Quién? Así. ¿Así? Y pasa un güey y le dice, adiós, precioso. ¿Quién es a tu puta madre? No, no se acabe. No se acabe. ¿Quién es a tu puta madre? Llegó un cabrón así también. ¿Cómo? A un... No, no, no. O sea, llegó como el cabrón aquel que quería, quería dama. ¿Quería? Y dice, ¿quería pasión? Y lo dijo, ay cabrón, se me salen las palabras solas. Dice, esta chingadera necesito pues que aviente todo y llega a la casa de citas ahí en un pueblo. Dice, y norteño también. Y dice, oiga, ¿quién es aquí la que maneja el putero? Dijo, Nacho, yo soy la encargada. Y se dice madrota, viejo pendejo. Dijo, ah, pues usted madrota, pues necesito aventar, que desflemar el... El... El cuaresmeño. El cuaresmeño. Dijo, claro que sí, dice, tenemos las chicas de dos mil, las de mil quinientos y las económicas de dos cincuenta. Dijo, no, no mames, no mames a la madre. Yo no traigo eso. Pues cuánto trae, váyase ya la pincha, ya obregón, ahí las agarra más barato. Dijo, no, 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 pues un parillo, dice, traigo ochenta pesos, treinta en monedas de diez. Dijo, no, no mames. Dice, mire, nomás porque me cayó bien. Súbase al último, al último cuarto. Va a encontrar cuartos en todos los pisos, al último. Dice, nada más que a ella no le gusta la luz. No, prenda la luz. Así se la chinga. No le gusta la luz. Deme los ochenta. Los agarre. Órale, cabrón, súbase. Y empieza el cabrón. Y ya todo cansado, y la ve a la chicha y vieja ahí. Dijo, algo que sí está oscuro. Nomás una ventanita, es que entraba un poquito un rayito. Dijo, pues chinga su madre. Ay, mija, te gusta. Eso, perra, bríncale. Dime algo, perrita. Arriba el norte y la chicha. En eso, con el pinche movimiento, pues mueve, era pura pinche tabla roca. Pues le abrió la pinche ventana y alcanza a darle la luz a la pinche vieja. La ve llorando. Dijo, no, no mames, no mames, ya, ya. Se le bajó el pito, ya no pudo hacer nada. Se salió, dijo, oiga, oiga, dice, no mames, puto sustazo. Dice, ¿qué pasó? Dice, la pinche vieja esa que usted me puso. Dice, pues yo estoy muy chiludo, la lastimé, estaba llore y llore. Dijo, no, espéreme. Julieta, cambia la mona, ya se llenó. Ay, su perra madre. No, pinche. Oiga, no mames, está muy bueno. No me lo sabía. Oiga, ya nos vamos a despedir del podcast. Nos vamos a quedar pisteando, por supuesto. Claro. Pero ya se pasó, ya se pasó la hora, ¿verdad? Hoy quisimos de verdad hacer este podcast especial navideño. ¿Qué de navideño? No, Especial de tables. Este va a ser especial de tables navideños. No, pero quiero agradecer. Me dio el chocolate. Muchas gracias. Unas palabras para despedir. No, pues que pasen feliz navidad y que se diviertan y si pueden, pues cojan todo lo que puedan, la verdad. Sí. Mi querido flaco. No, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, a toda la banda, feliz navidad y próspero año nuevo. Crack, 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 claro. Oigan, muchachos, este fue el especial navideño desde la casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia. Ah, sí, señor. Deseándole a usted que se haya pasado esta hora, que fue más de una hora, verdad, pues de chistes así muy bonitos. Muy para navideños. Muy navideños. No, que espero que le guste este podcast. Recomiéndenos, denos like, comparta, escúchenlo también por Spotify. Y si usted se quiere anunciar con nosotros, bueno, ahí aparece también la información para los teléfonos. Le mandamos un abrazo. Hoy jueves 21 de diciembre, esperando que tenga usted una excelente navidad. Y el próximo jueves 28, que es el Día de los Santos Inocentes, no es broma lo que le voy a decir, pero estará Omar Alonso, mi padrino, la voz de las estrellas, y Teo González con su servidor. Para cerrar el año, e invitarlos a un evento que tenemos especial para usted, el fin de año. Un abrazote para todos ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio más de Enterriza y Risa, con su servidor Rafa Ramírez. Gracias. Gracias, gracias, sonríganme. ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!